esta es mi compostera casera y si miramos lo que hay dentro vemos que está llena de isópodos conocidos comúnmente como cochinillas o bicho bola estos son perfectos para las composteras porque se alimentan de cualquier resto orgánico que se encuentren por ahí y una curiosidad de ellos es que son unos crustáceos adaptados para la vida terrestre así que adiós y nos vemos en la próxima